En este vídeo aprenderás a usar el modo Dorio en tus propias composiciones. Bienvenidos a Creciente. Somos un canal educativo dedicado a la composición de música nueva. Entregamos recursos mediante el canal de YouTube y nuestra página web creciente.net donde encuentras un blog, recursos en general, libros, estas series de vídeos, etc. Este es el tercer vídeo de una serie que estamos haciendo de armonía modal. Bueno, si es que no sabes bien lo que es la armonía modal, te invito a ver los demás vídeos que te los voy a dejar por acá. Por acá. El modo Dorio es un color menor pero no es tan nostálgico ni lánguido como el color de la escala menor natural que conocemos desde siempre. Vamos a ver primero la teoría. Cómo es que se estructura esta escala, este modo, digamos. Cuáles son los acordes característicos, cuáles son sus notas características. Y luego vamos a aplicarlo en una composición que vamos a desarrollar paso a paso. Y al final del vídeo vamos a mostrar cómo queda esa composición ya con melodía, ritmo y armonía. Recuerda que en la descripción vas a encontrar los links al material adjunto de cada vídeo donde hay una plantilla para que tú estudies personalmente y aplique esto en tus propias composiciones. Está la explicación en texto y también está la partitura del ejemplo. Ya hemos dicho que desde la escala mayor podemos desprender siete modos distintos utilizando como centro cada una de sus notas. En este caso tenemos la escala de sol mayor. Hoy vamos a hablar del modo Dorio que se construye desde la segunda nota de la escala. O sea, desde la en este caso. Ya hemos dicho que si bien nos sirve saber de dónde sacamos este modo es mucho más útil compararlo con algo que ya conozcamos. En este caso el modo Dorio se parece mucho a una escala menor. La única diferencia es que la escala menor o modo Eolio tiene una sexta menor o bemol 6 que en este caso es un fa natural. En el caso del A Dorio este tiene una sexta mayor, o sea fa sostenido. Entonces el modo Dorio es igual a una escala menor pero con una sexta mayor. A esta nota le llamaremos la nota característica del modo. Escuchemos una comparación entre el modo Eolio, o la escala menor natural, y el modo Dorio. Ahora que ya conocemos un poco el modo Dorio a nivel melódico, vamos a nivel armónico. Ya hemos hablado en los videos anteriores sobre la diferencia que tiene la armonía modal con la armonía tonal o funcional que ya conocemos. Te vamos a dejar un link a un artículo del blog que lo deja muy claro. En un principio nos conviene saber qué acordes contienen esta nota característica, esta sexta mayor. ¿Por qué? Porque así vamos a saber qué acordes diferencian el modo Dorio del modo Eolio, al que estamos muy acostumbrados culturalmente. Entonces, todos los acordes que contengan esa sexta mayor van a ser los que van a diferenciar a este modo Dorio del menor que escuchamos toda la vida. Esta nota, la sexta mayor, puede aparecer como fundamental, como tercera, como quinta y como séptima de un acorde. Como fundamental, nos da un acorde semidisminuido. Y dijimos en los videos anteriores que estos acordes los vamos a evitar, ya que el tritono tiene una connotación cultural muy fuerte de tendencia hacia la escala madre, que en este caso sería Sol mayor. Como tercera, nos da un acorde de Re mayor. Si es que le añadimos la séptima, nos queda un Re mayor 7. Sería el cuarto grado mayor. Y esta es la diferencia que tiene con el cuarto grado menor de una tonalidad menor. En este caso, sí podemos usar el acorde 7, y no nos va a llevar necesariamente hacia Sol mayor, ya que suena como un cuarto grado de un blues menor, una cosa así. Sería un acorde 7 de color más que de función. La nota característica como quinta nos da un acorde de Si menor. Esto en contraste con el acorde semidisminuido que aparece en la escala menor. Así, nuestro segundo grado es un acorde menor. Si se quiere, menor 7. Y como séptima, nos da un acorde de Sol más 7, que justamente es la tónica de la escala madre. Pero, si se usa con cuidado y en la posición adecuada, se puede utilizar. El acorde de Bonus sería el acorde menor sexta, que se usa sobre el primer grado. Es un acorde que contiene tritono, pero es un tritono de color, no funcional. Si bien es un color disonante, es al mismo tiempo elegante y misterioso. Nos va a servir para varias cosas. Ya lo vamos a ver en detalle. Ya sabemos cómo se estructura este modo, cuáles son sus notas y sus acordes característicos. Ahora vamos a componer una pequeña pieza desde la base. Lo vamos a hacer en Sol Dorio. O sea, tiene las mismas notas que Sol Natural, como decíamos antes. Pero la sexta, en vez de ser una sexta menor, es una sexta mayor. Sol Natural tiene las alteraciones Si Bemol y Mi Bemol. Que son las de su relativa mayor, ¿cierto? Que es Si Bemol mayor. Entonces tenemos Sol, La, Si Bemol, Do, Re, Mi Bemol, Fa y Sol. Eso es Sol menor. ¿Qué hacemos para hacerlo Dorio? Por ejemplo, ese Mi Bemol, que es la sexta menor de la escala, lo convertimos en un Mi Natural. Entonces nuestra escala nos queda. Los acordes que contienen esa nota, los vamos a llamar acordes cadenciales, en este caso. Algunos nos van a servir más que otros. Otros, de plano, no nos van a servir, como ya dijimos en el video. Entonces, mi primer acorde cadencial, el más cercano, digamos, sería un La menor en este caso. La menor siete. La diferencia que tiene con el modo menor, es que en la escala menor, digamos, o en la tonalidad menor, más bien, tenemos este acorde semi-disminuido, el segundo grado. Ya que sería esto, con quinta disminuida. En el modo Dorio, este acorde es menor, derechamente. Y eso ya le da el color. Tengo el Mi acá, como quinta del acorde. Luego, el segundo acorde cadencial que tengo en Sol Dorio sería un Do mayor. A diferencia del Do menor, que sería el cuarto grado de Sol menor. ¿Ok? Si yo hago un simple intercambio... Ahí ya tengo la textura Doria, el sonido Dorio suena. Ya se marca. De por sí. Es un poco repetitivo. Ese es el tema. ¿Puedo usarlo? Sí, puedo usarlo. O sea, con el resto de los elementos de la música puedo hacer cosas muy bonitas solamente con esos dos acordes, o tres acordes, si voy intercambiando. También me puedo poner creativo con el ritmo armónico, se pueden hacer un montón de cosas. Pero esa es la base. Tónica y acorde cadencial. Luego, hay acordes que me van a servir como cambios de color. Por ejemplo, el tercer grado. Que sería en este caso Si de Mol, más 7. ¿Ya? Ese Si de Mol, más 7 es como si tuviese la misma función de la tónica. ¿Ya? Es un cambio de color. No es un acorde que diga, uy, eso es Dorio. No. Pero combinado con el resto de acordes cadenciales del Dorio, sí no funciona. Por ejemplo, podría ser... Entonces, intercalando todo este otro campo armónico disponible que tenemos, es que podemos tener más variedad, ¿ok? El único acorde que vamos a evitar al 100% va a ser el acorde de Mi disminuido en este caso. ¿Por qué? Porque al tener el tritono muy patente, no funciona muy bien. En general, en armonía modal, evitamos el tritono. En el caso de este acorde, del cuarto grado, si lo hago 7, estaría siendo el dominante de la escala madre. O sea, dominante de Fa mayor. Que es la escala madre de Sol-Dorio, porque dijimos que el Dorio se construye sobre el segundo grado. Entonces, Sol es el segundo grado de Fa, ¿ok? Entonces, si yo hago el dominante de Fa, puede que tienda hacia Fa. Pero depende cómo lo haga. Y en qué ritmo armónico, porque también incluso puedo hacer eso. Y si es que está bien consolidado ese Sol, no debería haber mayor problema, ¿ok? Bueno, sigamos con la composición. Voy a comenzar con mi acorde de tónica. Sol menor 7. Voy a seguir con mi cuarto grado Dorio, que sería un Do mayor. Lo voy a hacer como tríada. Luego voy a pasar al bemol 3, que sería este acorde que dijimos que es un cambio de color al final del Sol menor. Y después me voy a pasar al La menor. Entonces, en mi forma básica, que lo voy a hacer en un compás de 6 octavos, me va a quedar... Ahí hay quintas paralelas y todo para los amantes de la armonía clásica, pero suenan re bien. Es de hecho parte de la esencia de esto. Ahora, ¿qué puedo hacer para darle un poquito más de color a esto? Voy a tomar este Sol menor 7. Y voy a pasar este Fa acá. Entonces me va a quedar Sol, Si, Emol, Re y Fa. Fundamental. Tercera menor. Quinta. Y séptima. Y luego la voy a bajar a un Mi. Me va a quedar un Sol menor 6, que dijimos que era ese acorde bonus que le puse. Que es un acorde que, de por sí, ya expresa el color d'Orio dentro de la tónica. Es muy interesante. Menor 6. Se puede tocar de varias maneras, pero este es un voicing bien creativo. Entonces tengo mi melodía en la voz superior que hace... Luego con el Do voy a hacer mi tríada. Y me va a pasar un Do ad 9. Porque quiero que la melodía... Entonces repasando. Luego me viene el Si, Emol. Que lo puedo hacer así. Con el Re al aire. Si, Emol, Re. La, que sería la séptima. Y Re nuevamente. Y este Re lo bajo a Do. Ok? Entonces me queda como un Si, Emol, 9. Principalmente es para seguir como este movimiento melódico que estaba haciendo. Y luego voy a hacer un La menor 7. Y lo voy a suspender. Me va a quedar un Sus 4. La Sus 4. Menor 7. Sus 4. O 7 Sus 4. Bueno, da lo mismo en realidad. El tema es que la melodía me hace... Y luego voy a hacer una pequeña melodía. Que va a partir con una escala. Partiendo desde Sol. Sol, La, Si, Do, Mi. Y ahí me pongo a doblar a la guitarra. Me, 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 Me. La, La, Si, Do, Mi, Me, 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 Me ¿Qué te pareció? Nos serviría mucho que nos dejes un comentario Diciéndonos si es que te gustó, qué arreglarías Si es que lo estás usando para hacer música, etc. Bueno, así que conversamos ahí en los comentarios Recuerda que tienes que descargarte la plantilla de estudio Que te la voy a dejar en los links de la descripción Ojo, eso es súper importante Hacer algo con esto Porque si no, queda en un lindo video y no se hace nada Recuerda suscribirte para que no se te pasen los videos La otra semana ya venimos con otro modo más El modo frigio, que es otro modo menor Así que no te lo pierdas Nos vemos en el siguiente video